Hola, soy Gurmoran, y esto es... Un programa de universidades 4, jugando... ...en los mod Meritas de Fortitude... ...el Imperio Bizantino... ...comiéndose el mundo... ...poquito a poquito, cachito a cachito... ...estamos ya en Yemen... ...hemos... ...arrematado la costa a Yemen... ...toda esta costa... ...y luego en un futuro ya empezaré a comerme... ...Oman, de hecho lo voy a hacer... ...ah, coño, que de puta madre, si está liado encima con Adal... ...que por cierto... ...voy a mirar mis diplomáticos... ...tengo uno libre... ...voy a ver una cosa... ...Imperial Conquest... ...nada, puta mierda... ...Overseas Expansion... ...de puta madre, aquí está... ...es que... ...no sé por qué con Adal no me deja... ...el Casus Belli de Expansión Ultramarina... ...el cual he dicho mil y una vez... ...que para mí es el mejor Casus Belli que hay... ...evidentemente contra naciones inferiores... ...en igualdad de condiciones... ...Francia no es petaria... ...el ojal, ¿no? ...se lo tenemos contra Francia... ...pero como es contra... ...naciones un poquillo más... ...anticuadas... ...pues es un Casus Belli... ...espectacular... ...porque... ...te permite arrebatarle todas las provincias que quieras... ...las batallas pesan un montón... ...y te dan mucho... ...Warscore... ...en fin... ...habrá que verlo... ...con el parche nuevo... ...con el de la... ...el DLC... ...de sentido común... ...a ver como... ...como... ...encaja... ...porque ahora... ...se pueden pedir las provincias... ...sin tener que estar ocupadas... ...lo que es... ...increíble... ...increíble... ...para mí eso... ...incluso las capitales... ...ojo eh... ...se puede pedir la capital... ...lo que pasa es que claro... ...te va a costar un montón de... ...Warscore... ...pero se puede pedir... ...para mí con eso... ...que se puedan pedir las provincias... ...sin estar ocupadas... ...y... ...y que al juego metiera... ...nodos dinámicos... ...de comercio... ...yo creo que lo pueden dejar ya... ...si quieren finiquitado... ...para estar en Europa Universalis 5... ...y ya hacer algo serio... ...en los tratados de paz... ...que durante la paz... ...se pueda desarrollar bien... ...el reino... ...o lo que sea... ...que se supone que en este... ...va a ayudar bastante... ...por cierto... ...tengo la música puesta... ...en Spotify... ...sí, sí, sí... ...Spotify... ...por eso es la del Europa Universalis 4... ...no la tengo en el disco duro... ...como tengo yo las otras... ...y en un ratillo... ...nos saldrá el típico anuncio de... ...compa Spotify... ...o el mejor reggaetón... ...y entonces tendré que ir rápido a quitarlo... ...porque si no... ...seguramente... ...me capture ahí... ...lo del copyright... ...me salte... ...que esa canción... ...pues que... ...copyright y... ...blablabla... ...entonces... ...mojillo con eso... ...terminamos los cores... ...y guerra... ...directo, eh... ...guerra directa... ...cores terminados... ...guerra... ...por eso ya estoy moviendo este ejército... ...hacia la frontera con Adal... ...porque voy a empezar a meter... ...un montón de tropas... ...de hecho estos... ...simplemente creo que los voy a dejar aquí... ...en esta provincia... ...costera... ...los egipcios todavía no son gente tolerada... ...voy a tener que empezar a convertirlos a todos... ...volverlos a hacer griegos... ...y dejarme de tanto cuento... ...vale... ...la verdad es que... ...con lo que me sobra de puntos... ...diplomáticos... ...voy a empezar a convertirlos ya... ...a ver... ...empezamos por Alejandría... ...que es el más caro... ...venga... ...ya está... ...le acabo de dejar ahí... ...puntos... ...como para... ...una idea entera... ...increíble, eh... ...con esto... ...no se hace... ...creo... ...menos... ...es que quiero desbloquear la tecnología... ...porque me da más... ...el límite de suministros... ...moral, tácticas... ...me armadini... ...frenomenal... ...lo voy así y eso... ...heraldo de Telenzem... ...Telenzem... ...tengo el Casusbelli... ...territorio Justiniano... ...en Cristo Imperial... Osea... Tripoli... Canembornum... Salenzen... Castilla... Francia está... Cheta... Lo de Francia va a ser un peligro... ¡Anda! ¡Que bien! ¡Al fin! ¡Ay! Se me ha ido... ¡Ay! ¡Perdonad! ¡Se me ha ido la olla! ¡Se me ha ido la olla! ¿Por qué he dicho al fin al ver Inglaterra colonizar? Porque me estoy acordando de una partida en la que... Tengo yo a... Ostia, Francia, ¿dónde está metido? Tengo yo una unión personal... Una mía, que estoy jugando yo. Tengo una unión personal a Inglaterra y... Veo que no convierten. Osea que no... Si, que no colonizan. Entonces eso... No convierten, sino colonizan. Claro, al ver ahí Terranova dije... Ostia, por fin se meten en el norte. Se me ha ido la olla. Pero... Si tenemos un montón de dinero... Podemos seguir desarrollando el país. Igual es lo que hay que hacer. Por ejemplo... Hacer fuertes... En estos territorios. Estoy intentando subir las relaciones... Con... Con Hungría, porque tiene monarquía lectiva. Pero... Es tontería lo que estoy haciendo, eh. Pero... Pero bueno... Tampoco tengo otra cosa que hacer. La verdad es que... Una de dos. O me meto ya a engarrar por Uman... O sea, por Adal y controlar todo esto. O directamente cojo ya mis tropas... Y me meto por Ceylan. Ceylan me lo puedo comer... Fácilmente... No tiene aliados... Eh... El tema está en el desgaste... Que va a ser un poco... Bestia... Hay que recordar que perdí el Explorador. Lo cual también me jode bastante. Voy a contratar uno ya. Ah, no, que no tengo puntos diplomáticos. Porque no basté en convertirla en cultura, ¿no? Vamos a contratar un Explorador. Les meto un Explorador. Y... Me da que lo voy a hacer, eh. Es que antes debería esperar a convertir en Core. Porque prisa no hay. A veces soy demasiado cabrón. No hay en 갖os... ¿De los delitos no hay en completa parada? No, ya... No hay en plato 16. Cuando seicie el capítulo 16. Vamos a condenar los 12. Y ya tengo un hastío bélico. Está bajando la pestaña de dos. Claro, eso no está nada bien. Más esto termina ahora, en breves... Una vez termine... Me voy a quitar muchos problemas. ¿Qué contrato ahora? ¿Qué ha pasado? Se ha cortado de golpe la música. Es que me estaba motivando. Venga, ahí. Converte en la península. Venga, ahí. Converte en la península. De Dakewar. Un evento de estos de... Los daneses. Aquí no le tengo un claim. No se supone que estaba fabricando un claim. Sí, estoy ahí. Camatera Carabia. ¿Qué barcos son Camatera Carabia? Vale, vale, vale. Ya estoy con los barcos modernos. Además puedo hacer casi otros diez. No, tres. Me da igual. Me voy a usar aquí... Ah, no tengo dinero suficiente. Vale, pues es igual. Mira qué conversión cultural más rica. Más guapa, eh. Fuera búlgaros. Inmigrantes búlgaros fuera. En 19 de vosotros. Pero sí, la verdad es que me tengo que centrar más en convertir a los de Egipto, eh. Porque es un problema muy grande. Si me quito a los de Egipto de ahí, los voy convirtiendo a ser griegos. Voy a ganar más dinero. Voy a ganar más dinero. Porque claro, que sea una cultura no permitida... Bueno, no. Lo que me influye es simplemente en... 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 En esto, ¿no? En riesgo de revueltas y manpower e impuestos. Pero, va. Es comercio no afecta a nada. Pensé que me afectaba también un poquito el comercio. Regalo al estado. Oh, que bien. Gracias. Vamos a contratar aquí este que me da reputación diplomática. Los puntacos. Ya tenemos... El claim por lo que quiero conquistar. Y no sé yo... Si coger alguna... Política más. Nosotros... Hmm... Y... Expansión. ¿Qué haces? Política de expansión. Me da reputación. Demandas justificantes... Eh... La de desarrollo, que había cogido... Hace un tiempo. ¿Maldita? Mejorar la burocracia... Hostia, la de mejorar la burocracia no está mal, eh. No está mal, eh. Oye... Bueno, ya estoy de nuevo. Estaba pensando en mejorar la burocracia. Sí, darle. El problema está en que, bueno, sí, es un misionero que, bueno, no me viene mal. Es un mercader que me viene muy bien. Diplomático. Que me sobra. Y un consejero que, en el fondo, son muy caros, entonces, pasando. Pero si esa política se combina con centralización, ¿cómo va? Me caería en total un 40%. Más caros los consejeros. Más tres consejeros tendría. Más 30%. Más caro. La verdad es que los de Lagantibas... No, 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 no. Esto de aquí... No está mal. Pero no cae bien. Con el imperio bizantino. ¿Por qué no cae bien? Porque convierte tan rápido y tan bien. Que para qué cojones quieres que no haya penalizadores por distinta religión. ¿Para qué? Los conviertes y ya está. Así que... Ey, porque me sale que estoy... Espera, 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 espera. Vale. No sé si veíais ahí arriba... Como que alguien que me solicitaba verme, ¿vale? En la retransmisión. No lo he cancelado porque estoy subiendo un vídeo. O sea... No vería absolutamente nada. No sé ni quién era. Yo le he dado a directamente ignorar. Venga, termina. Que quiero guerra. Es más... ¿Qué cojones? Yo la quiero ya. Porque si no, esto se alarga. Vamos a coger aquí el explorador. Castor Melisnos. Vamos a empezar a llevar un ejército hacia adelante. Venga, toma por cola. ¿Qué hace? Ah, vale. Pensé que estaba volviendo hacia atrás. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No me seas troller. No me seas troller, ceboller. Si salen de repente rebeldes en esta zona... Bueno, tengo que traer simplemente... Esto se ha petado. ¿Lo visteis? ¿Qué pedazo de bug? A ver. Volvemos. Este va dentro. A ver si esto es lo que me estuvo pasando... Cuando enviaba yo... Cuando enviaba yo un ejército lejos. ¿No os recordáis? Hace muchos capítulos cuando conquisté lo de Túnez... Que quería enviar el ejército a la colo. ¿Veis? ¿Pero qué cojones haces? Me cago en... Me voy a cagar en... En todo, ¿eh? Putos bugs. ¿Qué cojones haces? Puta mierda de mod. Esto era lo que me estaba pasando. No era otra cosa. Era esto. Y yo creo que igual es un bug por decirle que... Los coja automáticamente. Putas mierdas de bugs. Ya estoy encendido. Gran sínodo... Ganar autodeft. Ya estoy encendido, ¿eh? Ya estoy... Que asesino a alguien. Cago en la puta. Bueno, Ceylan... Conquistar. Conquistar. Ya está. Nos metemos en la India. Que ya es lo que toca. Forrarnos. Y nos metemos por el sitio débil. Es decir, por el sitio inteligente. Que es Ceylan. Un sitio olvidado de la mano de Dios. Porque siempre... En estos juegos siempre... Está olvidado. Nadie que se tira por Ceylan. Y en el Crucidirl King es lo mismo. O sea, toda la India ya no es budista. Y ellos siguen siendo budistas. Pobre Ceylan. Y con este dinero... Pues habrá que seguir invirtiéndolo, ¿no? Aquí nada. Serif. Trading Post. Marketplace. Templo. Templo apenas me da cosas. Lo que me da son... Ayuntamientos. Y demás. Eso sí. Al menos hay que mejorar Grecia. Luego ya... Otro ya se verá. Objetos tal. Aviso de Yihad. ¡Mira! Ahora que he bajado la opinión... Ya he subido la opinión. Con Hungría ya puedo empezar a... A subir un poquillo la opinión. Yo creo que es también gracias al consejero, ¿eh? ¿Qué? Mira a Ceylan. Tomando la iniciativa. Toma ahí. Estos nuditos. Estos nuditos, ve. Ah, qué cojones. Muy listo. Muy listo, muy maricón. Muy listo, muy cabrón. Me está haciendo un desembarco antes de que haga el core. Cabrón. Hostia, Inglaterra se acaba de llamar defensor de la fea anglicana. ¡Ay, por cuatro di... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Justo llegó la flota a salvarme. La flota mercante. Porque... Iban a llegar el 16 de octubre o así. Y esto se iba a corear el 17. No se puede hacer core en una provincia si está bajo asedio. Así que... Entended la putada que me estaba haciendo. Ahí. He hecho core. F*** you all bitches. Ahora lo convertimos. Y... Y a seguir gastando puntos diplomáticos y convertir a esos... Egipcios. Eh. ¿Qué pasa con las influencias? Nada, como estamos en guerra suben los... Los militares. La facción que he tenido... Todo el rato. Venga. Ahora esta flota me la llevo... Mi flota mercante se pela a estos. Y tienen barcos pesados. Increíble. Batea de cote. Pero este pedazo de desgaste... Va por clima tropical. Increíble que aún... Aún les hemos ganado a los otros. O no, no. Era otra batalla por ahí. Uff. No, pero esto... He perdido un barco ligero. Claro, tenemos muchísima más moral. Por todo combinado. Pero su barco pesado está... Mira, ya ha empezado a bajar. Yo he perdido otro barco más. Bueno, victoria. Pero no hemos... No hemos robado ningún barco. Una lástima. Bueno, luego... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Una vez conquistado... Pero preparamos la siguiente guerra. Rebuelta Naden y Hazan. No os preocupéis, que yo ya lo tenía yo preparado. Hostias. Me cago en la puta, chaval. Pues es un montón de rebeldes. Que si logro meter mi dinastía ahí en Hungría, va a ser muy troll. Oh, que bien. Oh, matemología militar. Raya de corte. Vamos a meter aquí un líder. No tengo puntos militares. No tengo aún la leche. No necesito un líder. Porque el Basileo está en Ceylán, ahí. Dando palos. ¿Y aquí qué está? Andrónicos III está en Ceylán. Llego a la India. Sí, es ridículo, pero bueno. Venga. Hay que acabar con estos rebeldes. Como sea. Poquito a poquito estamos subiendo la relación ahí de nuestra dinastía en Hungría. Detiendo, pues eso, a la dinastía dentro de esta gente. Que ya en fin. ¿Habá? No sea un hombre y yo. No lo sé. No veo que esten muy balanceadas las facciones aquí en el imperio. Bueno, más griegos en el mundo, ya lo habéis visto. He cambiado muchas provincias de esta gente a griego. Los serbios y todo esto también será cambiado. Y ya cuando tengas las ideas esas de centralización, vamos. Ya va a ser la revisión. Vale. Tengo un ejército que necesita un general. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a tirarme primero a por estos porque están ahí terminando la serie. Y me puede fastidiar. Esto, a ver si... Joder, es que pedazo de desgaste, ¿no? Están haciendo guerrilla. Guerra de guerrillas. En verdad desgaste. Tropical y asedio. Guerrilla, joder. ¿Y por qué tiene guerrilla esto, si se puede saber? Guerrilla warfare. Son tradiciones de ellos. Pues mira. Por eso cuesta. Andar ahí conquistándolos. ¿Qué? Vale, me los pelo. La verdad es que tengo una piscina de manpower bastante importante. Entonces, tampoco es que pase mucho. Venga, en el siguiente mes contratamos un general. Y nos tiramos a por los otros rebeldes. Vale. Vale. Un conquistador. Hostia. 2-2-5-1. No está mal. Bueno, mucha maniobra y tal. Al menos eso me va a permitir joderles vivos. Si tienen un bonus por algo defensivo, como de mucha maniobra, ¿no? Con el líder. Atacamos en el siguiente mes, ¿eh? Murió un matrimonio de estado con Armenia. Ya me pedirá casarme con él. Vale. Ahora ataco. Algodón. Se producirá en morón. Revuelta religiosa en Seleuceia. Tipo, son un montón. ¿Y pero por qué? Venga, chico, que tienes mucha maniobra. Bueno, hemos mejorado las relaciones a tope con Hungría. Ahora voy a mejorarlas con... Inglaterra me tiene como rival. Castilla. Hostia. Es que... Qué mal está Castilla. Bueno, para mal esta batalla, ¿eh? Se me hacen pupa. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Ellos no tienen moral, pero pierdo yo. Ah, gané. Viva. Viva. Qué ganado. Impresionante. Ay, con qué alegría el mod. Te suelta rebeldes, así sin venir a cuentas. Que luego cuando eres un gran imperio es que te la sopla, ya lo veis. Es que me da igual. Dices, mándame lo rebeldes que quieras. Si tengo una piscina aquí de Manpower, excesivamente grande. Por eso digo que con qué alegría te los envía. Si es que en el fondo es inapreciable. ¿Para qué más te da? ¿Qué más te da? Así de Bani. Tengo uno de asedio, lo voy a llevar. Aventuras coloniales. Sí, que me dé descuentos en la tecnología. Sí, me ha muerto el consejero militar. Pues tengo que contratar a este. Que da disciplina. Lo que me está suponiendo ahora, ¿eh? Regenerar los ejércitos. Exploraciones. No, necesito corear ahora estas provincias. Así que. Matrimonio de Moscú, por supuesto. Ah, tengo libre una política. O sea, una ranuda relaciones. Pues estaría bien. Matrimonios con Castilla. A ver si puedo ir metiendo mi dinastía por Castilla. Luego hacer una reclamación al trono. Cosas de esas guays. A ver qué es lo que pasa. La imprenta da beneficios. Pues vale. Venga. Es que despausa solo el juego. Y me molesta mucho, ¿vale? Fue una anexión. Ya está. Pues lo hemos comido. Castilla ahora me ofrece una alianza. Ahora hay que hacer core todo esto. Esto lo voy a poner automáticamente a eliminar rebeldes. Y ya tenemos la entrada en la India. De hecho, ahora me debería dejar... La idea de que estoy en la India, ¿no? Pues no. Vamos a ver. Estrechos de Gibraltar. Paz de Vesfalia. Mare Nostrum. Es Rindian Road. Tengo que tener un mercadero. No me da igual. Yo ya estoy metido en la India. A mí ya... Me la soplo. Lo que tengo que hacer ahora es meter un mercader ahí. Lo que hay que hacer en estos casos es elegir la ruta que más dinero dé... Y potenciar la SAC. Esto es lo que hay que hacer. En este caso, la ruta que más dinero me da... Esta de aquí da mucho, ¿eh? Y esta me está dando mucho dinero. Y de aquí... Necesito mercaderes. Necesito un montón de mercaderes. Necesito seguir colonizando a África. Y controlarla. Bueno. Pues nada, gente. Nos vemos. De ojos de capítulo aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.